Muy buenas, ¿qué tal queridos amigos, queridas amigas? Pues muy bienvenido nuevamente a esta sesión, a estos talleres de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris Sevilla, vía online. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes este estudio donde unimos siempre un maravilloso conocimiento con la experiencia, con una práctica de meditación. Siempre elegimos un título en concreto y el título hoy es ¿Cómo inculcar cualidades y virtudes en tu vida? Algo muy muy importante, porque podemos ver a día de hoy que no mostramos muchas cualidades o muchas virtudes en nuestra vida. De hecho, si no, no estaría el mundo como está. Es un ejemplo muy claro y algo muy muy evidente que si mostráramos cualidades y virtudes en nuestra vida pues primero nosotros nos sentiríamos de una forma totalmente diferente pero este mundo también estaría totalmente diferente. Entonces hoy vamos a ver cómo a través de este estudio y cómo a través, sobre todo, de la práctica de meditación podemos volver a inculcar esas cualidades, esas virtudes que son naturales e intrínsecas en nosotros. Esto es lo interesante. Cuando hablamos de inculcar en este sentido no quiere decir que es algo que yo no tenga sino es algo que está dormido en mí. A mí me gusta mucho esa palabra, ¿no? despertar, porque a día de hoy en la conciencia en la que vivimos ha adormecido lo que realmente somos y no se manifiesta. O sea, hoy a día de hoy no manifestamos la cualidad de la paz hoy a día de hoy no manifestamos la cualidad del amor fijaros, totalmente lo contrario, ¿no? En vez de paz manifestamos ira en vez de amor manifestamos apego en vez de felicidad manifestamos deseo y expectativas constantes en vez de fortaleza, sabiduría, verdad mostramos mucho ego y en vez de, en vez de, ¿cómo sería la...? en vez de, ¿cómo sería la...? en vez de, ¿verdad? en vez de verdad mostramos avaricia. Podemos ver que predominan muchos vicios en nosotros predominan muchas debilidades muchos defectos lo cual ahora he de volver a inculcar esas cualidades y esas virtudes que son naturales e intrínsecas en nosotros, como hemos dicho y por eso una semana más os invito a que integréis la meditación en vuestra vida porque la meditación es una herramienta maravillosa que le sirve a todo ser humano que no importa como siempre os digo la cultura, la religión tus creencias políticas, religiosas los hábitos que te hayan inculcado o de pequeños el país donde hayas nacido no tiene nada que ver yo creo que es muy necesario para todo el mundo viendo cómo está nuestra mente porque ahí es donde realmente primero tenemos que inculcar esas cualidades indudablemente todo es más profundo todo proviene de una conciencia pero resulta que como hemos creado una conciencia falsa en base a nuestros pensamientos sentimientos palabras acciones actitud y comportamiento y relaciones pues ahora tenemos que volver a resetear todo eso entonces donde primero podemos inculcar nuestras cualidades y virtudes es a través de nuestros pensamientos en nuestra mente por eso sabéis que un paso muy importante de la meditación es crear pensamientos puros y positivos a voluntad en tu mente aquellos pensamientos que te hagan conectar con lo que tú eres y ahí poco a poco de nuevo vas inculcando esas cualidades esas virtudes porque todo aquello que pensamos lo sentimos y todo aquello que sentimos lo expresamos bien en palabras bien en acciones bien en una actitud bien en las relaciones entonces ahí donde elegía hoy este título ¿no? cómo inculcar nuevamente virtudes y cualidades en tu vida y eso hará que tu vida cambie 100% ese es el cambio radical que se produce en tu vida más allá del cambio externo que también se va a producir el primer cambio es interno acordaros todo sucede dentro todo sucede dentro que después lo manifestamos fuera correcto pero todo sucede dentro todo sucede en nuestra conciencia todo sucede en nuestra mente todo sucede en nuestro sentimiento que después eso como hemos dicho lo expresamos en palabras acciones actitud comportamiento y después se reflejan tus relaciones entonces cuán importante es volver a pararte que esa es la palabra clave ya la sabéis seguramente que la habéis escuchado muchísimas veces y seguiréis escuchándola porque a día de hoy es tan importante pararse porque uno puede decir José ¿por qué repites tanto que hay que pararse? ¿por qué repites tanto esa palabra? y es porque es muy necesario a día de hoy ya tenemos un ritmo de vida a día de hoy ya hay tanto ruido en nuestra mente a día de hoy ya hay tantos sentimientos en nuestro cuerpo que lo expresamos ya hay tantos sentimientos ya hay tantos hábitos que si tú no te paras ¿tú cómo quieres cambiar esos hábitos? ¿tú cómo quieres volver a inculcar esas cualidades y esas virtudes para que tu vida cambie? es imposible el sistema la vida lo que nos ofrece el mundo es todo lo contrario es más debilidades más defectos más vicios lo podemos ver ¿no? la tecnología ha avanzado mucho pero como no tengas cuidado con ella es un vicio el móvil es peor que la televisión puedes decir mira yo no veo la televisión pero es que puedes estar más enganchado al móvil que la televisión y el móvil es peor que la televisión porque en el móvil puedes ver muchas más cosas y te puedes atrapar completamente atrapa tu mente y cuando hablamos de atrapar tu mente es que creas mucho ruido y realmente si tú quieres inculcar virtudes y cualidades en tu vida tienes que mantener más calma en tu mente tienes que ir al silencio y el silencio no es ausencia de pensamiento como muchas personas creen o ausencia de ruido sí que es verdad que si estás en un entorno donde hay silencio donde no hay mucho ruido pues eso te invita y te ayuda a calmar la mente pero finalmente la meditación Raja Yoga lo que nos enseña es a tener tu mente en calma en cualquier situación que estés en cualquier sitio que estés con cualquier persona que estés y eso es un gran reto a día de hoy encima como está nuestra mente porque tú puedes estar en un lugar tranquilo incluso y tu mente puede estar dando vueltas y vueltas pensando divagando recordando lo cual yo creo que es una de las tareas y uno de los retos más fuertes de la vida ahora poder calmar tu mente pero ese es el paso si no te paras si no te observas internamente si no observas y aceptas lo que está pasando en tu interior no puedes llegar nunca a sentir tus cualidades ni tus virtudes y ese es el paso y ese es el esfuerzo y eso se necesita mucha determinación vuelvo a repetir esta palabra igual José ¿por qué te repites tanto esa palabra determinación? porque ¿sabéis una cosa muy interesante? si no tengo determinación no lo hago y determinación como siempre os digo es ahora si tú no dices ahora me voy a poner ahora voy a hacer esto ahora voy a pararme no lo haces si no observarlo en vuestra vida ya no solo pararte pero si tú no dices ahora me pongo ahora me levanto ahora haga esto no lo haces hay mucha pereza hay mucha pereza mental mucha pereza fijaros que interesante cuanto más ruido hay en nuestra mente más pereza mental claro que interesante entonces la meditación también te ayuda a tener esa determinación ahora me paro ahora me observo ahora voy a aceptar lo que estoy pensando y sintiendo en este momento y ahora los voy a transformar y claro no los vas a transformar en un día pero un día otro día una vez otra vez eso al final se va transformando y por eso siempre os digo también que es muy importante integrar la meditación en tu vida porque cuando tú integras algo ya lo haces natural igual que has integrado en tu vida el comer el beber el dormir el ducharte pues tienes que integrar la meditación tienes que pararte y la mayor excusa que tiene el ser humano que no tengo tiempo para muchas cosas si tienes tiempo para muchas cosas que son desperdiciables y que no te traen ningún beneficio si tienes tiempo y lo sigues haciendo y encima refuerzas la negatividad en ti y encima refuerzas las debilidades en ti y lo sigues haciendo y no te traen ningún beneficio porque si haces algo que te da beneficio pues estupendo pero cuantas cosas hacemos a lo largo del día que no nos dan ningún beneficio y sin embargo la seguimos haciendo entonces es muy importante de verdad pararse y observarte y darte cuenta el funcionamiento de tu mente darte cuenta de que tú creas tus pensamientos y tus sentimientos nadie los crea tú creas tu experiencia de vida las cosas pasan fuera la circunstancia viene las personas aparecen pero realmente la experiencia de tu vida la creas tú aquí porque nadie puede pensar y sentir por ti lo cual tú puedes crear tu experiencia tú inculcas esos pensamientos positivos y puros en tu mente que te hagan conectar otra vez con tus cualidades con tus virtudes y entonces verás que lo que expresarás en este mundo será diferente ese es el grandísimo cambio que se ha producido en mi vida que ahora expreso lo que soy ahora expreso lo que soy a través de este cuerpo porque el cuerpo es el vehículo es necesario tener un cuerpo para poder expresarnos somos seres humanos ser el alma necesita un cuerpo humano para expresarse para relacionarse para comunicarse si no como yo expresaría como me podría comunicar con ustedes si no tengo un cuerpo pero aquí llega al pie de la cuestión en base a que conciencia me expreso y al día de hoy utilizamos este vehículo que es el cuerpo todos los seres las almas pero en una conciencia falsa creyéndonos que somos el personaje los roles los papeles que interpretamos nuestras ideas creencias los hábitos que nos han inculcado desde pequeños y todo eso es lo que manifestamos en nuestra vida y así nos va lleno de conflictos lleno de ira lleno de avaricia lleno de ego lleno de apego lleno de deseo y expectativa y entonces ahora tenemos el entendimiento porque este mundo está como está entonces cambia empieza a cambiar tú de conciencia indudablemente yo solo no voy a cambiar el mundo pero si yo cambio de conciencia si yo vuelvo a sentir lo que soy si yo vuelvo a inculcar en mí y despertar en mí esas cualidades esas virtudes que ya tengo que son naturales en el alma pues entonces eso ayudará a muchas personas y eso no solo te ayudará a ti sino ayudará que eso se despierte también en los demás porque es lo que son esa es la maravilla que cuando tú despiertas en ti esas cualidades y esas virtudes cuando las vuelves a inculcar otra vez en ti y en tu mente sobre todo tú ya eso después lo vas a manifestar allí donde quiera que vayas y entonces con total seguridad lo vas a despertar en los demás acordaros siempre los ejemplos tan fácil y tan sencillo que os pongo tú vas al trabajo con entusiasmo y con alegría y tú lo que puedes despertar al otro en el otro es la alegría y el entusiasmo pero si tú vas al trabajo con tristeza con preocupación con queja con crítica y encima los otros están sumergidos en eso también pues entonces ¿qué queremos? ¿por qué creéis que no funcionan bien las relaciones ni el compañerismo en el trabajo? hay mucha envidia mucha crítica muchos celos y es por eso porque lo que manifestamos es esa conciencia falsa entonces hasta que tú no te pares no te das cuenta de ello de verdad yo me acuerdo que cuando empecé a meditar empecé a hacerme consciente de muchos hábitos que tenía que no me daba ni cuenta y que claro eso es lo que me hacía sentirme mal y eso para mí me causaba un doble un doble sufrimiento el no saber por qué sufría entonces cuando me paré cuando me observé internamente empecé a darme cuenta claro que lo que tenía inculcado en mi mente en mis sentimientos eran hábitos negativos y que nadie es culpable de ello tampoco tus padres lo hicieron lo mejor posible tus abuelos también tu familia también las personas que tú te hayas criado lo hicieron lo mejor posible no sabían hacerlo de otra manera igual que tú entonces nadie es responsable de ello tú lo has inculcado bueno pues ahora lo puedo cambiar ahora puedo cambiar mis pensamientos ahora puedo cambiar mis sentimientos ahora puedo cambiar mi vida pero ahora hay que hacer un grandísimo esfuerzo porque ahora ya estamos remando a contracorriente porque fijaros el mundo como está fijaros que vas a cualquier lugar vas a cualquier sitio te relacionas con cualquier persona y lo que predomina es lo mismo la negatividad la queja las enfermedades la crítica las comparaciones los celos el miedo la inseguridad entonces ahora es una buena tarea pero empieza por ti búscate ese tiempo de calidad que no es poder que es querer que si uno quiere puede que no pongas la excusa de que no tienes tiempo porque si tienes tiempo y mucho lo que pasa que tienes que tener esa determinación para dedicarte ese tiempo y después indudablemente como siempre os digo la segunda palabra tienes que tener mucha paciencia porque los hábitos negativos no se van a ir en un día algo que tú has alimentado durante mucho tiempo como los quieres cambiar en un día entonces hay que tener paciencia pero hazlo 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 ten paciencia como el vaso la gota que coma el vaso una gotita una gotita llega un momento que el vaso se colma has visto cuando pones un barreño en el fregadero o en la bañera porque hay una pequeña gotera y cuando te despiertas a la mañana siguiente está el barreño lleno está rebosando y ha sido de una gotita de una gotita de una gotita pues igual esa es la paciencia ponte a meditar una y otra vez y a la misma vez que desarrollas paciencia como siempre os digo desarrollarás constancia aquella persona que es paciente se vuelve constante y la constancia es la que te da el resultado en todo en la vida tú quieres conseguir algo y tienes que tener mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia siempre por eso son las tres palabras mágicas entonces la meditación también vamos a inculcar eso tienes que tener mucha constancia y repetirte una y otra vez lo que tú eres soy un ser de paz soy un alma soy un ser de luz soy paz soy amor repítetelo una y otra vez cuando tu mente esté calmada quizás cuando en tu mente hay mucho ruido no puedes introducir esos pensamientos porque la mente no los recibe eso es otro paso muy importante a entender cuando me pongo a meditar si tengo mucho ruido en la mente o no me concentro o ni siquiera me relajo ahí simplemente observa y acepta ni siquiera quieras cambiar los pensamientos y sentimientos en ese momento no te enfoques en ello simplemente observalo como un observador desapegado igual que observas en la televisión observa tu mente tenemos esa capacidad lo que pasa que tenemos que volver a desarrollarla el alma el alma que somos tiene la capacidad de observar la mente y de observar tus sentimientos y a la misma vez separarte de ellos y darte cuenta de que tú no eres los pensamientos ni los sentimientos tú eres el alma el observador pero eso hay que entrenarlo porque a día de hoy estamos tan identificados con los pensamientos estamos tan identificados con los sentimientos que no nos permitimos ese espacio no podemos observar no podemos decidir no podemos discernir tenemos aquí nuestras ideas nuestras creencias entonces no tenemos claridad en esta vida para decidir para poner un punto al final para ver la claridad en las soluciones entonces eso es lo que me ha mostrado la meditación y me ha regalado que ahora soy capaz de discernir y tener claridad para tomar decisiones que maravilla es eso entonces no es solo inculcar cualidades y virtudes sino tener esa capacidad de diferenciar y discernir lo que es falso y correcto en tu mente darte cuenta que a día de hoy lo que predomina en tu mente es una conciencia falsa y eso es lo que te causa daño eso es lo que te hace sufrir eso es muy interesante también hacerse consciente que lo que te hace daño en esta vida y te hace sentirte mal son tus propios pensamientos esa conciencia falsa y que ahora tienes la oportunidad a través de la experiencia de meditación de cambiarlo por eso es muy importante meditar como os he dicho para cualquier ser humano de cualquier cultura religión idea política no importa como están todas las mentes humanas entonces ahí donde tienes que integrar la meditación en tu vida tienes que pararte ten esa determinación hazlo por ti y quizás hay muchas personas como me pasó a mí que lo haces cuando ya toca a fondo mientras tanto dicen como me pasaba a mí no me voy a engañar un poquito más no yo estoy bien yo estoy bien a mí no me hace falta meditar yo estoy estupendo yo soy alegre yo estoy feliz yo tengo buenas relaciones pero después te das cuenta que no que las relaciones están basadas en el apego que no hay amor verdadero que no te sientes en paz contigo mismo que no te sientes feliz que estás siempre deseando y teniendo expectativas hacia alguien hacia algo ahora quiero conseguir esto y cuando consigues eso no te sientes satisfecho y quieres más y aparece la avaricia no sé si es vuestra sensación pero la mía así era y ahora yo no me siento así ahora es todo lo contrario ahora siento lo que soy siento que soy paz siento que soy amor siento que soy un ser feliz que soy luz y ahora lo que hago es compartirlo eso es maravilloso dar 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 no pedir como un mendigo y precisamente no pedir dinero sino pedir aceptación pedir valoración pedir que te quieran que te acepten que te reconozcan eso es un auténtico mendigo ser reconocido alabado bendecido no necesitas eso tú ya eres tú ya eres un ser de paz tú ya eres un ser de amor tú ya eres feliz lo único que tienes que volver a sentirlo volver a inculcarlo en tu mente en tu sentimiento despiértalo y eso es lo que te ayuda a la meditación ¿os parece poco? y eso hará que tu vida cambie así de fácil en el momento que tú sientas lo que tú eres ahora sal a la vida verás por eso siempre os menciono esta frase ¿no? no es lo mismo vivir para ser feliz que ser feliz y vivir no es lo mismo vivir para sentir amor que sentir amor y vivir no es lo mismo vivir para ser feliz que nunca lo serás que ser feliz y vivir igual que sentirte en paz cuando uno se siente en paz ya no busca la paz en ningún lado ya donde tú quieras que estés tú te sientes en paz y sentirse en paz no es que no haya ningún ruido que nadie me moleste como mucha gente dice ha venido y me has robado la paz no estabas en paz alguien que se siente en paz nadie te puede robar la paz todo lo contrario tú transmites esa paz a los demás alguien que es feliz nadie puede venir y robarle la felicidad alguien que es feliz contagia de felicidad a los demás alguien que siente amor nadie le puede quitar el amor nadie te roba el amor alguien que siente amor verdadero esparce ese amor a los demás y esa es mi experiencia ahora en la vida por eso os hablo con experiencia nunca mejor dicho porque tengo el contraste por eso la meditación también te ayuda a sentir el contraste sentir lo que es falso en ti que ya lo llevas mucho tiempo sintiendo y sentir lo verdadero sentir tus cualidades como alma y ahora verás la diferencia entre una cosa y otra y eso tiene que hacerlo cada uno individualmente nadie lo puede hacer por ustedes nos podemos inspirar unos a otros pero después ese trabajo es personal y lo bueno es que tienes ayuda y tienes ayuda de un ser maravilloso y tienes la ayuda de un ser que quizás no creas en él como me pasaba a mí y quizás ni siquiera le pongas un nombre de una forma no pasa nada eso son creencias la meditación es lo que te ayuda en la experiencia igual que no tienes que creerte que eres un ser de paz lo tienes que sentir pues lo mismo pasa con este ser no creas en Dios siéntelo siéntelo no es más bonito sentirlo y sentir su energía y uno podrá decir yo como voy a sentir a Dios si crees que está en todos lados y no está en todos lados si crees que está en ti como va a estar en ti yo no estoy dentro de nadie entonces es muy importante entender no creer que Dios es una energía un alma como nosotros la gran diferencia entre ese ser ese alma y nosotras las almas es que él no entra en un cuerpo por eso es Dios y por eso su energía siempre es pura pero como alma es igual que nosotros tiene las mismas cualidades lo que pasa que nosotros al venir a este mundo físico al convertirnos en seres humanos nos vamos olvidando nos vamos degradando nos vamos confundiendo con el cuerpo y fijaros los vicios que tenemos a día de hoy entonces ¿por qué es tan necesario la ayuda de este ser? porque es el único ser que no entra en este mundo físico siempre está en el mundo incorporal y ¿sabéis el mundo incorporal que es? de donde venimos todas las almas que no hemos olvidado entonces la meditación te hace sentir eso que tú eres un alma que como alma vienes del mundo incorporal y que tu padre es Dios pero fijaros el olvido tan grande que tenemos en las almas que ahora estamos totalmente confundidos con el cuerpo y sin embargo cuando fallece alguien que es lo que se dice siempre no somos nada no somos nadie ¿ves el cuerpo de un ser querido ya muerto? y ese es el pensamiento que tiene todo el mundo porque en realidad no somos eso el cuerpo es el vehículo acuérdate el alma es lo que le da vida a ese cuerpo el alma es el que hace que yo me pueda expresar sentir a través de este vehículo y eso te lo hace experimentar la meditación y te ayuda a experimentar la energía de este ser y es muy importante sentir la energía de este ser porque como os he dicho es el único ser que su energía es pura lo cual si tú sientes la energía de este ser te ayuda a limpiar toda la negatividad que hay en ti lo cual te ayuda a fortalecer y a inculcar más tus cualidades y tus virtudes como alma y después expresarla acordarlo que es algo tan sencillo es algo tan sencillo como que te montas en un coche y tú sabes que tú eres el conductor no eres el coche entonces la meditación eso es lo que te hace experimentar yo el alma soy el que le da vida a este cuerpo yo el alma soy el que se expresa a través de este cuerpo y entonces verás como tu vida cambia que no es nada raro que es lo natural que lo natural en ti es la paz lo que pasa que ahora no lo expresas a través de este cuerpo que lo natural en nosotros es el amor la felicidad pero no lo expresamos a través de este cuerpo ahora porque ya sabéis el motivo la conciencia falsa que hemos creado al identificarnos con el cuerpo no es muy fácil de entender pues ahora tienes que llevarlo a la práctica tienes que inculcarlo y por eso es necesario meditar yo no medito para estar un ratito tranquilo sino como os diría yo incluso no le he llamado como digo muchas veces ya no le llamo la palabra meditación sino es sentir lo que soy me paro a sentir lo que soy me levanto tempranito para sentir lo que soy y que después eso se manifieste en mi vida por eso me levanto muy tempranito para meditar porque me ayuda a sentir lo que soy a sentir la energía de este ser y después que mi vida sea maravillosa como os he dicho soy feliz y vivo me siento en paz y la comparto me siento feliz y comparto esa felicidad en mi vida entonces ya no la voy buscando fuera como antes que ese es el error cuando la buscas fuera y no está aparentemente parece que sí este mundo te engaña y consigues algo y eres el más feliz del mundo pero después en un segundo se te va y conoces a una persona y es el amor de tu vida y después cuando pasa un tiempo ¿dónde está ese amor? porque no es amor es apego yo creo que es muy evidente ¿no? yo soy el primero que lo he experimentado entonces siento la gran diferencia ahora como os he dicho cuando tienes el contraste ya puedes elegir pero si no tienes el contraste siempre irás por el mismo camino entonces eso es lo que te abre la meditación otro camino el sentir lo que tú eres el volver a experimentar tus cualidades como alma tus virtudes y ahora poder expresarlas y entonces verás como lo otro lo dejarás de forma natural con la ayuda también de este ser ¿vale? eso es la meditación Raja Yoga tan sencillo de entender ¿ahora qué queda? practicar entender y practicar nos encanta entender y escuchar pero a las personas les cuesta mucho practicar entonces a eso es lo que os voy a invitar ahora practicar y como siempre os digo si no lo siento no quiere decir que no lo sea que no haya frustración que si me siento a meditar y mi mente está llena de ruido y no me concentro y mis sentimientos son de odio de rechazo de miedo de inseguridad de ansiedad no pasa nada observa eso tú el alma observa eso observa todo lo que hay en ti falso acéptalo no luches con él ni siquiera quieras quitártelo de en medio obsérvalo y acéptalo eso te permitirá darte cuenta y experimentar que tú no eres eso quizás estás muy apegado a ello y por eso lo sientes con tanta fuerza quizás estás muy apegado al sufrimiento o al dolor o al rechazo o al rencor pero tú no eres eso observalo y acéptalo y te darás cuenta y ahora inculca en ti soy paz soy amor y verás como eso se disipa como en las nubes entonces siente lo que tú eres y ahora refuérzalo refuérzalo y después eso se manifestará en tu vida sí o sí ese es el esfuerzo ¿ok? muy bien pues nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo las manos caídas sobre las piernas sin nada en las manos mejor y ahora nos hacemos conscientes de nuestra respiración vamos a respirar suave y profundamente vamos a sentir como el aire fluye hacia adentro como el aire fluye hacia afuera vamos a sentir nuestra respiración suave y profunda como nos ayuda a relajarnos como nos ayuda a calmarnos siente como a través de la respiración todo en tu interior se va calmando se va relajando tus emociones tus sentimientos tu cuerpo todo se relaja todo se calma y ahora simplemente observa observa y acepta todo lo que está ocurriendo en tu interior no tienes que hacer nada con ello no tienes que luchar con ello ni prestarle atención siquiera simplemente observalo acéptalo y permítele que fluya para darte cuenta de que tú no eres eso que piensas y sientes esa es la conciencia falsa que has creado de manera inconsciente observa observa observalo acéptalo permítele que fluya y ahora en este estado de calma de tranquilidad de mantenerte como un observador te invito a que lleves toda tu atención al centro de tu frente y visualices ahí en el centro de tu frente un pequeño punto de luz una pequeña estrella brillante visualízala en el centro de tu frente flotando observa 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 ese pequeño punto de luz flotando en el centro de tu frente y ahora con un solo pensamiento conviértete en ese pequeño punto de luz conviértete en esa pequeña estrella siente que eres luz siente que tu naturaleza es paz siente que tu naturaleza es amor es felicidad ya soy soy un alma soy luz soy la luz que le da vida a este cuerpo siéntelo como ese pequeño punto de luz que eres le da vida a este vehículo que es el cuerpo y así lo puedes expresar a través de este cuerpo que es el vehículo puedes expresar paz puedes expresar amor puedes expresar felicidad sabiduría y verdad y fortaleza inculca estos pensamientos en tu mente soy un ser de paz soy un alma un ser de luz lleno de paz lleno de amor lleno de luz y de felicidad y que lo siento a través de este cuerpo lo expreso lo expreso mantente en esta conciencia mantente en esta experiencia soy un pequeño punto de luz soy un alma que le da vida a este vehículo que es el cuerpo pero que me doy cuenta que no soy el cuerpo el cuerpo es el vehículo y yo el alma soy el conductor de este vehículo siéntelo experiméntalo y ahora en esta conciencia de ser un pequeño punto de luz una estrella podemos viajar con nuestra mente y nuestro intelecto a un lugar maravilloso a un lugar que está más allá del cielo y las estrellas un lugar lleno de luz un lugar lleno de silencio y de paz siente como tú ese pequeño punto de luz llegas a ese lugar y siente en ese lugar una maravillosa presencia un maravilloso punto de luz un alma muy especial que brilla por su hermosura su energía es pura siente la presencia de ese ser muy cerca de ti hasta el punto que sientes su luz sientes su paz sientes su amor y su felicidad como te envuelven completamente siéntelo siente la energía de ese maravilloso ser con su energía pura siente como la energía de ese ser limpia toda la negatividad que hay en ti lo cual se fortalece tu luz se fortalece tu paz se fortalece tu amor y tu felicidad y ahora comparte esa energía con el mundo convirtiéndote convirtiéndote en un faro de luz convirtiéndote en un faro de paz en un faro de amor y de felicidad siente como esa energía se esparce por toda la humanidad y ahora siente como el mundo se llena de luz siente como el mundo se llena de paz de amor y de felicidad disfruta de esta maravillosa experiencia de volver a sentir quien eres de volver a sentir la energía de este maravilloso ser y de poder compartir su energía con el mundo y ahora guarda esta experiencia en tu corazón sabiendo que puedes volver a repetirla cada vez que quieras porque tú ya eres porque eres hijo de este ser y porque puedes compartir su energía con el mundo ahora vuelve a visualizarte en el centro de la frente y llena tu cuerpo de luz llena tu cuerpo de paz de amor y de felicidad cada partícula y célula de tu cuerpo se llena de esta maravillosa energía y ahora respira suave y profundamente empieza a mover tu cuerpo de forma ligera abre los ojos si la has cerrado y sonríes cuando inculcas nuevamente esas cualidades de esas virtudes de la energía de este maravilloso ser aparece la sonrisa aparece una mirada maravillosa tu cara lo refleja tu luz tus palabras tu actitud tu comportamiento y eso se verá reflejado en tus relaciones de acuerdo muy bien pues si habéis disfrutado del taller y de la experiencia de meditación le podéis dar al me gusta aquí abajo en el apartado de comentarios después del vídeo podéis dejar vuestras preguntas vuestros comentarios que os contestaré con mucho amor mucha paz y mucha felicidad muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos para inculcar estas cualidades y virtudes nuevamente en nosotros despertarlas y compartirlas con el mundo muchísimas gracias ya sabéis que para inculcar esas virtudes y esas cualidades tenemos que tener mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia y el éxito estará garantizado desearos un feliz feliz fin de semana que practiquéis que practiquéis y que nunca dejéis de sonreír OM SHANTI ya sabéis que OM significa yo soy SHANTI un ser de paz OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI